...de la salud, el deporte, historias de vida y mucho más. Lunes a viernes, de 20 a 21 horas, con María Eva Díaz. Muy, pero muy buenas noches. Bueno, comenzamos hoy Deporte, Salud y mucho más, un programa de María Eva Díaz, junto a Manuel Herrera, que es mi operador técnico. Y bueno, hoy nuestro primer día, debutando aquí en Radio del Plata, vamos a estar de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, para, bueno, poder darte toda la info sobre lo que es la salud, el deporte, medio ambiente, sociedad, historias de vida y mucho más. Claro que sí. Y por supuesto, en el final del programa vamos a poder tener también una pequeña reflexión para poder llegar a dónde, a tu alma. Claro que sí. El lema de nuestro programa es trabajar en lo mismo sentir por un bien en común. Y este es tu programa en prevención y calidad de vida, donde trabajamos a conciencia, en información, llegando a cada persona. ¿Qué importa tu edad, tu condición de vida? ¿Sabés lo que importa? Importa ayudar. Importa llegar hasta, para cada, para cada hogar. Bueno, y hoy tengo notas realmente, y vamos a estar hablando mucho sobre el acoso laboral. Le hice una nota a Tomás Ignacio Pondal, que él es abogado y es escritor. Escribió el libro de Movin, Acoso Laboral. Y lo vamos a hacer en dos etapas. Vamos a hacerlo hoy lunes y el miércoles, dado que es muy, pero muy extenso. Y bueno, con todo lo que también ha estado ocurriendo en nuestro país, con, digamos, las convocatorias de Ni Una Menos, realmente la mujer tiene que también tomar conciencia de que tiene la actitud de tomar decisiones y decir basta, tanto en un acoso laboral, como también la violencia de género en lo que respecta en el hogar. Hoy casualmente venía de, incluso, la jornada que se realizó en Terraza de Portezuela, en el Puente Blanco, ¿sí? Porque el Consejo Provincial de Seguridad Vial hizo una reunión muy, muy importante sobre todo lo que es seguridad vial, que lo vamos a tratar los jueves, seguridad vial, ¿sí? Junto a Gustavo Quevedo, a quien le mando un saludo muy grande. Y venía justo en el colectivo y me encuentro con una chica que realmente estaba, está, mejor dicho, sufriendo la violencia de género y todo desde su casa. Dieciséis años, imagínense, dieciséis añitos con problemas ya de violencia de género, con el botón antipánico y al respecto también vamos a estar hablando de ello. Ayer estuve haciendo notas también desde Nación. Y bueno, hay muchas novedades, muchas novedades al respecto, porque también van a colocar, digamos, aparte de los botones antipánicos, porque no sirven mucho, van a poner las tobilleras, ¿no es cierto?, en los tobillos de los hombres para que realmente su víctima, por así decirlo, sepa realmente que está cerca. Eso es muy, pero muy importante. Pero bueno, antes de pasar a esta nota, quiero enviarle realmente un saludo muy, muy grande a Hanna Abdalá, porque realmente su primer podio en la clase mayor del TN, que disputó toda en La Pampa, el puntano con el Focus obtuvo el tercer lugar en la competencia disputada en La Pampa, la sexta fecha de la clase mayor. Este, pero realmente maravilloso. Llegar a un tercer puesto, chicos, es algo, pero espectacular. La actividad de la clase 3 del TN realmente en La Pampa comenzó con las series donde triunfaron Leonel Larrausi, Sibic, Ana Alvala Focus y Fabián Pizzandelli en el cruce. Realmente, ah, y el puntano Fabrizio Pessini, te mando un saludo también, mi amigo, finalizó quinto, bueno, una, realmente, una, realmente bárbaro. Y a su vez, no tenemos que también dejar de lado a quien también está en esto, que es Marquito Fernández, con su Clio, que también finalizó tercero, tardó 71 carreras, dice, para subirse por primera vez en el podio de la clase 2 de TN. Nacional, pero bueno, prontito vamos a tener notas, ¿no es cierto?, con ellos. Antes que nada voy a mandarle un saludo muy especial a toda la Villa de Merlo, porque realmente están toda la localidad nevando, están con los comechingones, ¿no es cierto?, todos blanquitos, así que bueno, los turistas se preparan para recibir realmente todo eso es tan expectante. Maravilloso. Y bueno, siendo las 20 horas 9 minutos, antes que nada, te voy a dar la temperatura. De la hora 19, tenemos una temperatura de 8 grados 3 décimas, con una medida del 59%, y la sensación térmica de 6 grados 4 décimas. Bueno, y hoy siendo el primer día, estamos, ¿no, Ema?, un poquito ahí nerviosos acá, pero bueno, todo bien. Esperemos acoplarnos en esta nueva casa. Queremos agradecer a Diego Sosa, al director de acá de la radio, por la oportunidad que nos da para estar de lunes a viernes. Yo vengo de Radio Dimensión, estábamos los domingos de 19 a 21 horas, dos horas, y este, pero bueno, de lunes a viernes no tenemos nada, y bueno, conseguimos realmente de que Diego Sosa nos diera la oportunidad, y a su vez, nuestros auspiciantes, que hubo dos o tres de ellos, que no puedo dar nombres porque quieren quedar en el anonimato, que nos están dando una mano para estos primeros tres meses, y la verdad, una se siente agradecida. Se siente agradecida cuando ven que realmente confían en una, en el trabajo de uno. Si bien una no es la periodista súper ni la locutora súper, pero tratamos de poder llegar a vos, que estás del otro lado, que a su vez, si vos querés contactarte con nosotros, podés hacerlo al 2664-2583-33, o al 2664-77-6457. Podés mandarnos un mensajito, o llamar también al aire si realmente, ¿no es cierto?, tenés alguna inquietud al respecto por el tema que vamos a tratar. No te olvides que los jueves vamos a tratar todo lo que es seguridad vial con Gustavo Quevedo, que él es profesor incluso universitario, productor de seguros, y bueno, y también vamos a tener un adelanto un poquito más profundo, ¿sí?, de todo lo que hubo hoy, en terrazas también de Portesuelo. Bueno, realmente me reencantó, y fue una reunión maravillosa, maravillosa. Y quiero aclarar, no había ninguna radio, chicos. La única... Esto fue espectacular, Emanuel, porque no había lugar, yo digo, ¿cómo? No, dice, es para los intendentes. Cuando me quise acordar, me dice, señora, puede sentarse, puede sentarse, me siento. Llegó un momento que teníamos que dar el nombre de cada uno. Bueno, cuando dieron el nombre de cada uno, ¿qué pasó? Que estaba yo, y yo lo que tenía... Bueno, María Eva Díaz, de Radio del Plata, ¿no es cierto? Del programa Deporte, Salud, mucho más, un programa de María Eva Díaz. Qué lindo, ¿no? Me sentí agradecida por ello. Y no había ninguna radio, la verdad, porque colegas empezaron a venir después, mucho, pero mucho más tarde. Esto fue a las 9 y yo llegué justito, pero empezó un poquito más tarde, hasta que, bueno, luego tuve que dejarle el lugar justo al intendente de San Francisco, pero bueno, todo, todo bien. Bueno, siendo las 20, 13 horas, vamos a ir a los auspiciantes con un temita musical, ¿te parece, Emma? Y enseguida regresamos con Deporte, Salud y mucho más, un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera que mi operador técnico. Ya regresamos. Continuamos aquí con Deporte, Salud y mucho más, un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera que mi operador técnico. Y vamos a seguir, antes que nada, con unas pequeñas publicidades, ¿sí? Café Balcarce, sobre Rivadavia, 605 metros de Belgrano. No te olvides que podés reunirte con tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Bouchard, Pedernera, Odontología General, Adultos y Niños, Cirugías, Prótesis y mucho más. Pedernera 421 en lo que respecta a Planta Baja. Pronto estarán los doctores, esta parejita maravillosa, los dos, para poder hacer notas sobre Odontología para adultos y para niños. Papelería Junín, más de 30 años cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería escolar, comercial, librería, fotocopias, formularios del automotor, correo OCA, regalería y mucho más. En Pasaje Artiga, 832 y en San Martín y Ayacucho. Gran Feria Los Mendocinos, con 45 años ofreciendo productos de primera calidad, frutas, verduras y hortalizas. Ventas por mayor y menor en Avenida Roca, 829 de San Luis Capital. Rincón de aromas, panadería y confitería, roticería, desde las 12 del mediodía y desde las 20 horas. Sandwich de migas, masa fina, secas, fiambres y queso. Ruta 3 y Salvador Cegado. Rincón de aromas, claro que sí. Todo resuelto, repostería, cotillón, semillas de chía, quinoa y mucho más. Salvador de Neymar, germen de trigo, frutas secas y desecadas, gran variedad en lo que usted desea. En Rivadavia, 1298 y Tomás Joffre. Química Dupuy, con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperan en sus dos sucursales, Chile, 1488 y Julio Arroca, 1029 de San Luis Capital. Monza, joyería, relojería, óptica, contactología. En Pedernera, 970. Regalería va a ser 19 de abril en Avenida Roca y Rivadavia Sur de San Luis Capital. Colegio de Arquitectos de San Luis, donde han cumplido 30 años de su creación. Mitre, 434 de San Luis Capital, Argentina. Y pronto, pronto, nota con el arquitecto Sergio Puebla Valente, ¿sí? Pablo Computación, técnicos en redes, desarrollador de software. Venta, reparación, mantenimiento de PC y notebook. Conectividad Wi-Fi en Pedernera 924. Realmente, muchísimas gracias a todos estos, ¿no es cierto?, mis auspiciantes. Claro que sí. Bueno, y vamos a continuar entonces con nuestros temas. Le había comentado que tenía la nota con el señor Tomás Ignacio Pondal, siendo él abogado, pero a su vez es escritor. Y bueno, el tema, como yo les había dicho, es el acoso laboral. Y vamos a ir a una primera parte para que ustedes empiecen a tomar un poquito más de conciencia, porque acá también entra el tema un poquito de lo que es el psicópata. Pero vamos a empezar por la primera parte. ...de Valcarce, en una mañana un poquito nublada, pero muy linda. Y bueno, compartiendo un té con Tomás Ignacio Pondal. Él es abogado y es escritor. Y actualmente escribió un libro que se llama Movin y trata sobre el acoso laboral. Muy buenos días, Tomás. ¿Cómo estás? Hola María, buenos días. Bueno, y gracias por invitarme a esta entrevista, a esta charla, para compartir algunas reflexiones sobre este tema que está, digamos, tan en boga en todos lados. Y bueno, que como bien decías, trata sobre el acoso psicológico laboral que recibe el nombre de Movin. ¿Cómo fue que surgió realmente el tema, digamos, de decir, bueno, hago, quiero escribir este libro? Bueno, esto fue de hace unos años atrás, cuando me tocó atender a la primera persona que había concurrido a la oficina, y esta persona que trabaja en un supermercado me manifiesta todas las cuestiones que, digamos, su superior, su jefa, le hacía padecer, ¿verdad? Entonces, desde insultos, agresiones, descalificaciones permanentes a todo lo que ella hacía en su trabajo. Bueno, fue así un poco que me fui poniendo en contacto con el temita este del acoso psicológico laboral que yo, bueno, como te digo, yo era la primera vez que, cuando me tocó hacer la demanda de este caso y consultar unos libros, bueno, ahí me doy cuenta de la existencia de esto y que se había escrito, pero muy poco. Y, bueno, comencé ahí a escribir un artículo que yo lo publiqué en la ley, les gustó y me lo publicaron y, con posterioridad, bueno, continué escribiendo y profundizando sobre la materia y mucho y más que nada a partir del contacto y las cosas que uno escuchaba de las personas que venían muchas veces por otra cuestión, algún despido o, digamos, algún accidente o una enfermedad laboral pero uno se interiorizaba un poco más y veía que en el periodo de tiempo que habían laborado para la patronal por ejemplo, uno veía que habían sufrido, ¿no? Es decir, que en realidad, en este caso fue, el acoso laboral fue estrictamente psicológico Claro, por eso se llama, al momento se lo conoce como acoso psicológico laboral Uno de los pioneros, que es Henleyman que trata sobre este tema del acoso psicológico laboral él elabora un test que son 45 preguntas y en esas 45 preguntas que uno le hace a la víctima obviamente la mayoría son maniobras que apuntan a una destrucción psicológica ya te digo, como lo que decíamos anteriormente descalificaciones, insultos, amenazas o haces esto, o te disminuye el sueldo o, en fin, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí pero él en estos 45 puntos no descarta agresiones físicas lo que pasa acá es que cuando se dan en el acoso psicológico laboral también agresiones físicas, ¿no? según la magnitud y, en fin, la profundidad uno podría ahí también hacer una cuestión ya derivada hacia una rama penal ¿está bien? entonces, tiene, podríamos decir, varias facetas varias facetas tiene esto del acoso psicológico laboral cosa que también me gusta aclarar recibe el nombre de acoso psicológico laboral puesto que, un poco de modo pretoriano la justicia es la que empieza a intentar dar una solución a estos conflictos que veía que se dan en el ámbito laboral no obstante ello, podemos ver también una maniobra parecida a veces en el ámbito familiar ¿eh? de padres, por ejemplo, hacia sus hijos de padres hacia sus hijos o en la pareja e incluso, aunque en un modo más reducido pero también se puede ver algunos casos de hijos que son violentos para con sus padres y es donde está el maltrato también psicológico exactamente, digamos, de gente ya mayor en fin, que vaya a saber por esas cuestiones de la vida los hijos se tornan agresivos para con ellos y también hay un maltrato que puede también ser una persona con problemas de psicopatía con otra filosofía de vida ahora digamos eso, o sea, no hemos todavía dicho a la audiencia que es el acoso psicológico laboral aunque hemos delineado algunas cuestiones que pueden, o sea, permitir perfilar esto pero el acoso psicológico laboral viene a ser, en resumidas y para que lo entendamos todas las maniobras maniobras, comportamientos que se pueden traducir en acciones u omisiones acciones u omisiones que van a dirigirse a destruir a destruir el ánima el alma donde está incluida la psiquis de la víctima o víctimas o víctimas que se han elegido con un elemento fundamental que si no está esto no hay acoso psicológico que es la persistencia en el tiempo ¿está bien? o sea, no es supónganse un patrón o entre empleados que se insultaron una agresión se insultaron pongámosle, digamos vamos al caso del patrón insultó a un empleado y lo despidió ¿está bien? eso puede configurar un maltrato laboral pero para que se dé el acoso psicológico laboral tiene que haber persistencia en el tiempo ¿eh? ahí Leiman él hace una estadística y habla de al menos una vez por semana ¿está bien? y él dice estadísticamente por un tiempo más o menos de seis meses esto algunos por lo menos aquí en el argentino lo han tomado de manera muy estricta con lo cual se convierte en algo arbitrario porque depende no tanto de si llegaste a los seis meses de maltrato para que se dé el acoso a veces se llega a años o en menos tiempo acá por ejemplo en el argentino un caso de siempre me gusta comentarlo de una mujer que ella bueno estaba embarazada digamos se va por el periodo de maternidad un tiempo pero cuando regresa con toda la sensibilidad propia ¿no es cierto? de la mujer que acaba de dar a luz que fue madre le empiezan a hacer acoso psicológico laboral le quitan su computadora ella la pide porque se ve inutilizada para el trabajador verse inutilizado en el trabajo es como en cierto se siente un vacío y precisamente siente esta suerte de incapacidad que le hace sentir el otro como diciendo eso es un inútil no serve para nada ¿verdad? entonces bueno a esta chica digamos le sacan en su computadora ella la pide al final se la devuelven pero sin ningún dato la empezaron a excluir de las reuniones que había ¿no? entonces todo el equipo de trabajo se reunía y ella quedaba excluida ¿verdad? ahí vos tenés y le comentamos a la audiencia esto es un comportamiento por omisión acá digamos el acosador no le insulta no le agrede nada simplemente la descarta digamos ¿verdad? ese silencio esa exclusión ya es considerada ¿no? una maniobra que la está apartando y la hace sentir obviamente mal y como bien decías ahí nosotros nos encontramos acá con la figura que es muy oscura una figura muy oscura del psicópata ¿está bien? por lo general se considera o muchos creen que digamos un psicópata es una especie de asesino serial etcétera que es verdad que bien puedo decirlo pero la característica principal es cuando vemos una intencionalidad una intencionalidad destructiva del otro dirigida a destruir al otro con persistencia y en estos casos se da ¿no? una persona normal una persona digamos común puede tener como todos tenemos nuestros defectos y a veces muy marcados en fin pero esta cuestión de permanentemente querer en este caso en el ámbito laboral reiterar en el tiempo comportamientos que vos sabes que le están causando daño daño y a veces muy grandes a la persona ¿no? está revelando un comportamiento que es el comportamiento del psicópata hay un autor español que se llama Vicente Garrido Genovés y también un autor de aquí de la Argentina que es Hugo Marietan sí le hemos hecho nota Hugo Marietan fue el que trata el caso de de Mangeli con la chica que asesina y él tiene un libro que se llama El Jefe Psicópata y bueno van a dar ellos características para identificar estas personas como por ejemplo la permanente cosificación del otro no ver al otro como digamos un prójimo el prójimo el que está cerca el próximo exacto sino como una cosa a la que hay que usar y en tanto y cuanto digamos ya no conviene no conviene la destruyo la descarto ¿no? bueno ahí es ahí donde tiene la falta de empatía entonces ahí va a aparecer otra de las características del psicópata que es la carencia de empatía que acá hay un detalle importante no solo no solo en la empatía es mentalmente poder ponerse en el lugar del otro sino también acaso intentar de alguna manera lograr si se pudiera ¿no? pero eso es sentir o vivenciar un poco lo que el otro también padecería de sufrir lo que el acosador Tomás vamos a hacer una pausa acá y vamos a continuar haciendo una una segunda buenísima buenísima deporte salud y mucho más vidrios ferrieres la solución a todos tus problemas palabrisas cristales automotor vidrios en obra espejos dbh frentes templados policarbonatos biselados vidrios ferrieres y tuzango 45 casi julio argentino roca san luis teléfono 266 442 2193 gran feria los mendocinos con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad frutas verduras y hortalizas venta por mayor y menor habilidad vulgar roca 815 pedidos al 442 67 17 442 67 17 gran feria los mendocinos el buen comer está en naturalmente casa vegetariana sabores gourmet que hacen bien abierto de lunes a sábados mediodía y noche pringles 1065 san luis capital y ahora también en juana coslay avenida del viento chorrillero 1696 frente a la joaquina naturalmente persilent óptica contactología anteojos recetados para sol y deportistas las mejores marcas del mundo excelentes condiciones de pago todas las tarjetas en peatonal en peatonal ribadavia 568 de san luis capital teléfono 26 64 425 567 química química con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más vendas por mayor y menor y todo lo que necesitas para mantener tu piscina como siempre soñaste filtros bombas barrefondos alguicidas clarificantes te asesoramos en el mantenimiento del agua de tu piscina química el lugar de tu economía te esperamos en nuestras dos sucursales Chile mil cuatrocientos ochenta y ocho y Julio Arroca mil veintinueve. Muy bien, continuamos aquí con Deporte, Salud y mucho más un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera que es mi operador técnico. Y bueno, con Tomás Ignacio Pondal, abogado, escritor sobre el libro Movin, que es el acoso laboral, vamos a hacer la segunda etapa que es muy pero muy importante el próximo miércoles, ¿sí? Realmente un tema muy pero muy importante para que ustedes pongan realmente sus oídos muy pero muy atentos. ¿Por qué? Porque van conociendo cómo se maneja la persona, tanto sea hombre como mujer. Lamentablemente la mayoría de los casos pasa con los hombres. Pero bueno, tenemos que continuar. Antes que nada, quería enviarle un fuerte abrazo al Club de Juventud que igualó con Gimnasia de Jujuy, ¿sí? Muy pronto seguramente voy a poder tener una historia de vida maravillosa con este club que realmente admiro muchísimo. Hay algo que me reencantó y saben que es que San Luis busca fomentar el uso de la bicicleta. Al proyecto lo desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción y abre puertas a la participación de asociaciones ciclísticas y los ciudadanos. Pablo Bernardo, dependiente del programa de cambio climático, remarcó que el Ministerio tiene puertas abiertas para, ¿no es cierto?, escuchar todas las voces que sumen a la propuesta. La idea es trabajar en la elaboración de un documento que respalde conceptualmente los lineamientos, ¿no es cierto?, de un modelo de movilidad sustentable, gestionando con una actitud innovadora, integral y consensuada. Ahora, el proyecto se apoya en pilares esenciales. Y al respeto con esto, que yo lo veo bárbaro, yo me doy cuenta que la mayoría realmente de las mujeres, todas en moto. Ahora, no hay una que no hace una cuadra en moto. Chicas que realmente vos te das cuenta que cada día están más obesas. La verdad que esto vendría bárbaro, ¿verdad, Emma? Esto de las bicicletas. Porque todos, pero todos, parece que si no es la moto, es el auto. Yo salgo de casa, veo una cuadra nomás ahí cerquita de la legislatura, y me vengo caminando para el centro. Tiene que llover para que me tome el bondi, o estar muy apurada porque no llego, o tomarme un remis, o algo así. Pero me la paso caminando. Hoy hubo problemas, inclusive en terraza, porque parece que había una manifestación, todo. No me quedé mucho, tampoco estar averiguando ni nada, pero bueno. Bueno, no entraba el colectivo. Entonces, hasta la terminal, a pie. Y todas estaban con, como diciendo, como se dice vulgarmente, la lengua afuera, ¿viste? Y yo, bárbara, claro, estoy entrenadita, ¿viste? Eso de estar caminando todos los días, más de 30 cuadras, ¿no es cierto? La mayoría de las veces siempre me hago 60, 70 cuadras, porque voy y vengo. Aparte, voy visitando mis clientes, los que son auspiciantes, voy haciendo mis notas. Y camino, camino. Esto de la bicicleta es una muy, pero muy buena idea. Hay en otros países que lo han realmente optado y vale la pena, ¿por qué? Por la salud, por la salud realmente de uno. Bueno, nos queda muy poco tiempo, porque menos 10 tenemos que terminar, ¿verdad, Emma? Bueno, y quiero realmente pasar a lo que respecta una pequeña reflexión, antes realmente también de lo que es irnos. Y la verdad que hoy por hoy la gente es como que está esperando un éxito, pero a ver, como para ganar mucho dinero, cada vez más dinero y cada vez más dinero. Y el éxito no consiste en cuánto dinero tenés, ni en cuánto poder acumular. Si no, en cuántos ojos haces brillar con tu presencia. Tu presencia tiene que irradiar mucha luz y llegar realmente a tu vida, primeramente, para poder transmitirla. No es fácil, no es fácil realmente poder transmitir esa luz. ¿Sabes cuándo lo haces? Cuando no hay hipocresía en vos, cuando no hay falsedad, cuando no hay mentiras. Cuando te das cuenta que realmente podés acostumbrarte a lo bueno para que el hábito lo haga agradable. Las personas, la mayoría, están tratando siempre de mostrarse a otros, como por lo que se visten, por lo que realmente se calzan, por el auto, por la casa, y se olvidan de su alma. La persona que tiene un alma con luz, empieza a tener su éxito, tarde o temprano. El éxito llega. Si vos querés tener éxito, no busques ganar realmente el dinero, busca ganar tu sustento. Yo siempre digo que dinero más dinero es igual a poder y sustento más sustento es igual a tranquilidad. Vivimos en un mundo donde tenemos que pagar realmente impuestos, servicios, la comida, el vestir. Pero no nos tenemos que extralimitar, tenemos que vivir nuestro presente. Hoy parece que vivimos para realmente enfermarnos después. Porque estamos trabajando a full de un lado para el otro y nos olvidamos que vamos enfermando muy lentamente. Ahora pusieron un Burger King en el Bea, toda comida chatarra que te arruina realmente tu organismo, tus neuronas, es como la droga, como el alcohol. Todo eso te hace mal, todo eso te envejece, el cigarrillo. Y no te deja vivir tu vida sana. La falta de ejercicio, también eso vale mucho. El caminar es un ejercicio sano que no te depara, no tenés que gastar un gimnasio. Pero tenés que tratar de ser vos mismo, no ser lo que los demás quieren que vos seas. El éxito no consiste en cuántos dineros tenés, ni en cuánto poder acumular. Viví el presente como si fuera el último, con toda tu alma, con todas tus ganas. Viví tu presente desde tu alma. Sé luz desde tu hogar. Y fíjate que cuando tenés que realmente ayudar, ayudá. No estés mirando realmente si es de tu familia, si no es de tu familia, por qué no, por qué me voy a meter, por qué esto. No, tenés que dar una mano, dala. Sé vos realmente y no te dejes llevar por lo que otros te puedan decir. Recordá que vos debés brillar con tu sola presencia. Y eso entra dentro de lo que es el gran amor, primeramente, hacia tu persona. Vamos a ir a una tandita publicitaria y ya regresamos con Deporte, Salud y mucho más. Un programa de María Eva Díaz junto a Manuel Herrera. Vidrios Ferrieres, la solución a todos tus problemas. Palabrisas, cristales automotor, vidrios en obra, espejos, DDH, frentes templados, policarbonatos, viselados, vidrios, ferrieres y tuzaingo 45 casi, Julio Argentino Roca, San Luis. Teléfono 266-442-2193. Gran Feria Los Mendocinos. Con más de 45 años ofreciendo productos de primera calidad. Frutas, verduras y hortalizas, ventas por mayor y menor. Avenida Julio Arroca, 815. Pedidos al 442-6717. 442-6717. Gran Feria Los Mendocinos. El buen comer está en Naturalmente. Casa vegetariana. Sabores gourmet que hacen bien. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Pringles 1065, San Luis Capital. Y ahora también en Juana Coslay, Avenida del Viento Chorrillero, 1696, frente a la Joaquina. Naturalmente. Persilent, óptica, contactología. Anteojos recetados para sol y deportistas. Las mejores marcas del mundo. Excelentes condiciones de pago. Todas las tarjetas. En Peatonal Rivadavia 568 de San Luis Capital. Teléfono 2664-425-567. Química Dupuy. Con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más. Ventas por mayor y menor y todo lo que necesitas para mantener tu piscina como siempre soñaste. Filtros, bombas, zaparrefondos, aldicidas, clarificantes. Te asesoramos en el mantenimiento del agua de tu piscina. Química Dupuy. El lugar de tu economía. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029. Deporte, salud y mucho más. Muy bien, continuamos aquí con Deporte, salud y mucho más. Un programa de María Evadía junto a Manuel Herrera. Café Balcarce sobre Rivadavia 605 a metros de Belgrano. Boichar, Pedernera, Odontología General, Adultos y Niños, Cirugías, Prótesis y mucho más. Pedernera 421, Planta Baja. Papelería Junín con más de 30 años, cerca tuyo para que tu progreso sea exitoso. Papelería Escoral, Comercial, Librería, Fotocopia, Formularios del Automotor, Correo Ocoa, Regalería y mucho más. En Pasaje Artiga 832 y San Martín y Ayacucho. Y además tenemos Química Dupuy con ofertas imperdibles en artículos de limpieza y mucho más. Ventas por mayor y menor. Te esperan en sus dos sucursales. Chile 1488 y Julio Arroca 1029 de San Luis Capital. Colegio de Arquitectos de San Luis, cumplimos con 30 años de nuestra creación. Mi 3434 de San Luis Capital. Y por supuesto vamos a tener pronto nota con el arquitecto Sergio Puebla Valente. Pablo Computación, técnicos en redes, desarrollador de software, venta de reparación, mantenimiento de PC y notebook. Conectividad wifi en pedernera 924. La verdad que se los recomiendo porque Pablo Computación es realmente un excelente técnico en lo suyo. Bueno, hoy estamos como una pura piloto, con un poco de nervios, estamos todos acá. Pero bueno, si Dios lo permite, vamos a estar ya mañana un poquito más acoplados. Mañana también tenemos nota desde Buenos Aires con alguien muy, pero muy especial. Y vamos a tratar un poquito sobre la salud de los... De visión minuida. Vamos a ver cómo sale. Bueno, yo les agradezco muchísimo y agradezco realmente a Manuel Herrera que él me está siguiendo. Y me siento feliz, feliz de estar aquí en esta radio y de poder estar junto a ustedes de lunes a viernes. Ténganos un poquito de paciencia hasta que nos acoplemos un poquito. Y bueno, y nos encontremos, ¿no es cierto?, organizados como lo hacíamos todos los domingos de 19 a 21 horas. Así que bueno, yo siempre termino con una frase que siempre lo digo. Acostúmbrate a lo bueno que el hábito lo hará agradable. Hoy les decía... Ah, les tengo que enviar un saludo muy grande, antes que me olvide, al jardincito de Lucio Lucero que está sobre Peatonal Rivadavia, entre Ayacucho y Belgrano. A todas mis alumnas, a todas ellas, incluso a Carolina que se acopló hoy y Mariela que se acopló hoy también. Mil gracias, hoy les estoy dando a ellas clases de entrenamiento porque aparte soy personal trainer. Le estoy dando en la escuela a ellas. Así que bueno, un saludo muy especial y mil gracias por confiar realmente en mí. Y bueno, ya prácticamente nos estamos yendo, ¿sí? Y vamos a ir con nuestro temita último, finalizando esta noche. Así que los espero mañana, si Dios los permite, aquí por Radio del Plata 93.7. Chau, chau. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.